Hoy Noticias Uno habló con el ex procurador Edgardo Maya. Él dice que no le dejó a su sucesor el proyecto de fallo del que tanto se ha hablado y que hoy se conoció. De cualquier manera, el documento tiene una firma electrónica que demuestra que proviene de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Edgardo Maya Villazón dijo hoy que él en ningún momento le entregó a su sucesor, el procurador Alejandro Ordóñez, un proyecto de fallo en el caso de la GIS política en contra del embajador Sabas Pretel y el ministro Diego Palacio. No le hice entrega de ningún proyecto de decisión al doctor Ordóñez, él mismo puede testimoniarlo. Sin embargo, no hay duda de que el proyecto salió de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y lleva una firma electrónica, R.Mata. Ese proyecto debió ser un borrador que pudo ser elaborado en la Procuraduría, de lo cual yo no hice ninguna valoración. La investigación de Maya en el caso de la GIS política contra Sabas y Palacio fue una de las que más rápido avanzó, teniendo en cuenta que la empezó en junio pasado. Y evacuamos en un tiempo récord todas las pruebas y prácticamente ese negocio se cerró el proceso, el periodo de pruebas a finales de noviembre, comienzo de diciembre. Pero cuando estaba listo, el jefe del Ministerio Público se fue de vacaciones para Valledupar el 19 de diciembre para regresar en enero. Porque yo no tengo pantalones para dejar... Maya afirma que sus vacaciones eran un derecho adquirido y que no lo hizo por sacarle el cuerpo a una decisión. Yo durante los ocho años no me le corrí a ninguna decisión y mal haría. No, yo nunca conocí el miedo en la Procuraduría. Conocí, sí, la prudencia, la madurez y el carácter para tomar las decisiones, pero temor nunca tuve de tomar las decisiones porque las hacía muy a conciencia. Al igual que el proyecto de destitución conocido hoy dejó firma electrónica, la absolución emitida por el Procurador Ordóñez también. Está registrada como WINUE y proviene de la misma Oficina de Investigaciones Especiales.